Un grupo de sicarios fuertemente armados trató de asesinar en La Ruana, municipio de Buenavista, al fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez. Los escoltas del luchador social lograron repeler la agresión, aunque uno de los policías que lo resguardan, fue herido de bala. Este nuevo ataque armado ocurrió la tarde de este sábado alrededor de las 15 horas, cuando Hipólito Mora y sus escoltas hacían algunas compras en el centro de la comunidad de La Ruana, y de pronto apareció un grupo de hombres fuertemente armados que sin mediar palabra, comenzaron a disparar con armas largas en contra del luchador social y los uniformados. De acuerdo con algunos testimonios, Mora y sus escoltas lograron repeler la agresión y se refugiaron en una ferretería del lugar, sin embargo, los sicarios continuaron disparando sin importar el pánico que ya habían provocado en la gente que en ese momento transitaba por la zona. Entrevistado al respecto, Hipólito Mora señaló que estaba a salvo y sin heridas, no así uno de sus escoltas que recibió al menos un impacto de bala. Narró que la fachada de la ferretería quedó completamente dañada por los impactos de bala. Lamentablemente, esta no es la primera vez que atentan contra su integridad. El 26 de noviembre de 2022, Hipólito Mora fue objeto de otro ataque armado en La Ruana, cuando un grupo de sicarios fuertemente armados ingresó a su huerta de Limón y se enfrentó a sus escoltas y a él mismo, logrando abatir a dos sicarios. El día de hoy fuimos atacados por unos sicarios en mi huerta que llegaron caminando, pero dos iban en una moto, nos llegaron a unos 10 metros de lejos, desgraciadamente murieron dos de ellos y inmediatamente nos tuvimos que venir a mi casa. El 4 de diciembre del año pasado, Hipólito Mora denunció la presencia de civiles armados asociados a los Viagras, quienes pretendían acercarse a sus propiedades y el lugar donde se encontraba en ese momento, con la intención de agredirlo. En este momento está entrando gente de los Viagras a La Ruana, pagados por los Viagras, 500 pesos por persona, y de Catalinas, Pinsándaro y las colonias del municipio de Buenavista, publicó en un mensaje en su página de Facebook. Reportó que eran poco más de 100 personas armadas, y que su intención era acercarse para quemar su casa. Días después, el 14 de diciembre, de nueva cuenta supuestos pobladores de La Ruana, se manifestaron en su contra, y dentro de su rancho quemaron una patrulla que era utilizada por sus escoltas, además, incendiaron también un camión de redilas. Apenas el pasado 24 de febrero, en conferencia de prensa a 10 años del surgimiento de las autodefensas, Mora Chávez anunció que tomaría las armas ante la falta de resultados del gobierno estatal para combatir y acabar con el crimen organizado en la región de Buenavista y en otras partes de Michoacán. Ese mismo día denunció que recibió amenazas de muerte. Ya andan otra vez dentro, en motos, no en camionetas, a veces se acercan en camionetas, andan empistolados, hasta 10, 15 se ponen a tomar por ahí en el centro, estando la base de operaciones ahí donde está. ¿Qué es lo que me hace pensar a mí y a mi pueblo que todos los días me hablan y me están diciendo? Que ya les llegaron al precio a las personas que están ahí o al menos a los mandos. El pueblo está muy molesto y me está exigiendo que convoque para volver a tomar las armas. Otra vez se va a repetir la historia de 2013, que dejamos que el gobierno metiera las manos y se vino abajo todo el movimiento, que no les importó la cantidad de muertos que hubo, que a mí me duelen, que no los puedo olvidar 10 años después. Gracias al gobierno se reagruparon y volvieron y tienen el poder otra vez en todas partes. Me refiero a personas del gobierno, a personas de las autoridades de los tres niveles y sobre todo al crimen organizado. Y esto va en serio, más les vale que me crean. Veo que no están haciendo su trabajo bien, no nada más en Marruana, en varias partes de Michoacán o hacen su trabajo como tiene que ser, detienen a las gentes que nos están haciendo daño en Marruana o convoco a tomar las armas y dejo la política, porque eso es lo que voy a hacer y más les vale que tomen en cuenta. Saben bien, lo han tratado de hacer, han tratado muchas veces de asesinarme a mi grupo y a mí, han tratado, me han aventado al crimen organizado, me aventaron a los, entre comillas, autodefensas a que nos asesinaran. Hubo muchas muertes, responsable el gobierno, porque ha dejado que hagan lo que quieran. Ultimato para el gobierno. O me detienen a esa gente que está en Marruana o convoco a tomar las armas y no nada más en Marruana, a nivel estado, me sigue muchísima gente, de otros estados también, hagan su trabajo, no les voy a dar fecha, pero pueden estar seguros que se van a dar cuenta cuando ande el movimiento en grande, van a mandar mucho gobierno tal vez a detenernos. Yo siempre he estado al frente de los enfrentamientos que hemos tenido, me han querido detener con todo y el grupo, y me les he fajado bonito a capitanes, a mandos de la Policía Federal que ya desapareció, deténgannos, cálenle y aquí va a haber muchos muertos. Aquí no va a haber detenciones con Hipólito Mora. Si nos van a desarmar o quieren desarmarnos, primero nos vamos a trenzar a balazos y nos vamos a morir muchos, entre ellos usted y yo, capitán Medellín.